Demos gracias a Dios, estamos llegando al martes 8 de noviembre y la Iglesia hoy nos presenta el Evangelio según San Luca en el capítulo 17. Es un texto bastante conocido. El Señor Jesús dijo, supongamos que uno de ustedes tenga un servidor para arar o cuidar el ganado cuando éste regrese del campo. ¿Acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y vivido y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Ojalá podamos sentir y escuchar esta palabra. Hicimos nuestro deber. Es nuestro deber y nuestra salvación hacerlo. Dar gracias a Dios y cumplir con nuestro cometido. Bueno, yo quiero hoy, más que comentar si somos servidores útiles o inútiles, que ya es un milagro, quiero comentarle dos anécdotas que me sucedieron en la vida. Un día, durante una de las innumerables crisis de la Argentina, no digo cuántos años atrás, pero la gente no tenía trabajo. Y entonces hicimos como un taller para escuchar a los muchachos, a ver qué les pasaba, a las chicas, sobre todo los varones. Y eran todos padres de familia. Y uno salió diciendo, yo por la gracia de Dios tengo trabajo. Y otro dice, sí, yo también tengo trabajo y gracias a Dios hago lo que me gusta y todavía me pagan. Bueno, le hemos hecho un aplauso, porque a veces somos más capaces de quejarnos antes que de agradecer a Dios. Pero me acuerdo también de otro ejemplo. Y este sí, espero que todos lo oigan bien. Un día falleció un intendente municipal, que ya había sido reelegido tres, cuatro, cinco veces, no me acuerdo. Y el responso fue nada menos que el obispo. Y el obispo se explayó con estas palabras. Este señor entendió la política y la conducción como un servicio, como un servidor. Esto es lo que yo quisiera pedir a Dios, que cada uno de nuestros servidores públicos lo sienta, lo vea, lo palpite, y todos podamos reconocer que este sí, hizo y fue intendente, pero lo hizo como servicio. Fue párroco y lo hizo como servicio. Era papá de familia, pero lo hizo como un servicio. Todas nuestras tareas, todos nuestros deberes e incumbencias, hacerlas como un servicio. Tenga la plena seguridad que Dios nos va a agradecer. Aunque el Evangelio de hoy dice que no, deberá demostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Bueno, nosotros hacemos lo que se nos manda, hacemos nuestro deber. Y Dios nos va a recompensar por más que nosotros, digamos, somos simples servidores porque hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. Amén.